Tal y como estaba establecido en el calendario electoral, este domingo 31 de octubre el Consejo Supremo Electoral, en coordinación con los consejos electorales municipales, realizaron la toma de posesión de las y los miembros de las juntas receptoras de votos de todo el país, de cara a las elecciones generales que se realizarán el próximo 7 de noviembre. Y tenemos 85 municipios que tenemos impar, por lo que quedaron más presidentas mujeres. Es bueno resaltar este dato, quedaron 6.772 mujeres presidentas con sus respectivos hombres suplentes y 6.687 hombres como presidentes. Ayer se juramentó a todo este personal, todos los miembros que estarán conduciendo las juntas receptoras de votos y allí mismo se les capacitó con el manual que va bien completo de todos los pasos que ellos tienen que hacer. Igualmente hemos estado publicando un video, un clip donde se les da los pasos para cada miembro que es lo que tiene que hacer, además del manual. Entonces ya están capacitados, ya están juramentados para ya ir a conformar. Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral, brindó las prohibiciones en el proceso electoral. No se admite votar con fotocopia de cédula de identidad ni fotocopia del documento supletorio. No se puede, o sea, tiene que ser el original. Claro, claro. El original. Recordemos que ahorita la Asamblea Nacional aprobó una ley especial para votar con cédula vencida, pero solamente para el ejercicio del voto. ¿Verdad? Entonces pueden llevar, aunque sea la viejita, la cédula, pero tiene que ser en original. No se puede votar con testigo en ningún caso. En ningún caso. No se permite la entrada del centro de votación y ciudadanos que porten propaganda de algún partido, de cualquier partido, y en estado de ebriedad o portando arma blanca o de fuego. No se puede. No se debe permitir ningún tipo de actividad que tiende a impedir a alguien que quiera hacer alborotos dentro del centro de votación. Eso no se puede. El desarrollo normal de la votación se debe respetar. Como el uso de celulares dentro del local de la Junta Receptora de Votos, pues a excepción de los periodistas que se va a normar. No se podrán realizar votaciones fuera de lugar y horas señaladas para ellos. Esto por eso fueron capacitados todos los miembros de la Junta Receptora de Votos que adentro no pueden decir, no, yo voy a hacerlo en tal lugar porque no quiero estar en este colegio. Todos los centros de votación ya están destinados conforme a la cartografía que fue aprobada por el Consejo. No se pueden agregar fraudulentamente boletas electorales o sustraerlas de la urna. Eso está prohibidísimo porque eso constituye un delito electoral. No se puede distribuir o alterar o retirar del local cualquier papelería o material. Por eso está en resguardo de los miembros de la Junta Receptora de Votos. Ninguno de los miembros podrán abandonar el local de la Junta Receptora de Votos cuando estén en funciones. Por eso ellos tienen su suplente, ¿verdad? Si tienen que hacer alguna gestión o alguna emergencia, para eso está el suplente. Pero ellos no se pueden mover del lugar. Estas son de las prohibiciones que tenemos para el día 7 de noviembre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.